¿Qué pasa con Magda Rodríguez? André André Garreta responde bastante molesta acerca de las declaraciones que hicieron respecto a que Magda Rodríguez dejó esta vida debido a una brujería que le hicieron. Entrate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, luego de que Magda Rodríguez lamentablemente haya perdido la vida durante este mes de noviembre, salieron diversas teorías acerca de cuál fue la verdadera causa por la que ella dio su último respiro. Entre esas causas, pues algunos dijeron que fue por estrés, otras personas dijeron que simplemente Magda Rodríguez estaba ya pasadita de la edad y pues lamentablemente hay una personita que sí se pronunció al respecto de una manera muy baja, alegando que Magda Rodríguez había perdido la vida debido a que le habían hecho brujería. Esta persona se trataría nada más y nada menos del polémico Jorge Clarividente, este hombre que evidentemente está metido cada día en líos diferentes con diferentes artistas simplemente para ganar fama. Sin embargo, a Andréa Leigh Garreta no la dejaron ir en una entrevista que le estaban haciendo afuera del canal y pues le preguntaron qué opinaba ella acerca de todo este tema que realmente es bastante alarmante. Y esto fue lo que Andréa nos respondió. Es una falta de respeto tras otra, tras otra, tras otra. Definitivamente, pues muchos de nosotros conocemos que Andréa Leigh Garreta y Magda Rodríguez no tenían la mejor relación a nivel laboral. De hecho, pues en muchísimas ocasiones se les vieron en bastantes encontronazos debido a que existe el rumor de que Andréa Leigh Garreta, pues desde hace mucho tiempo, ha estado detrás del puesto de Magda Rodríguez y pues evidentemente ella fue una de las principales conductoras del programa matutino de hoy quien exigió que en vez que se lo dieran al nuevo productor Nuno Canun, que por favor se lo dieran a ella. Sin embargo, pues aún no se ha decidido si Canun se va a quedar definitivamente o es simplemente algo temporal. Sin embargo, Andréa Leigh Garreta continuó relatando en esta entrevista que le parece pues muy bajo que utilicen la imagen de alguien quien ya no está para defenderse, simplemente para ganar fama. Esto fue lo que Andréa agregó a esta entrevista. Hay más que no esté alguien para, que no esté esa persona para defenderse. Actualmente pues Andy Escalona le ha ido bastante, pero bastante mal en todo lo que ha sido desde la partida de su madre hasta el día de hoy, debido a que ella se enfermó de la afección respiratoria y pues evidentemente cargar con una pérdida como esta, sobre todo para Andy Escalona, pues el único sustento y el apoyo emocional más grande que tenía era por parte de Magda Rodríguez y pues evidentemente revistas quienes apoyan a Jorge Clarividente están jugando en contra de todos los momentos tristes que estaría pasando la también conductora del programa de hoy. De hecho, Andréa Leigh Garreta pues le manda un mensaje a las personas quienes escriben artículos de este tipo y dice lo siguiente. Sí creo en que uno al final del camino va recibiendo lo que se merece. Definitivamente pues eso suena más hacia una advertencia que quizás más adelante pues las personas quienes arremeten en contra de personas públicas como lo fue Magda Rodríguez haciendo comentarios despectivos de este tipo pues siempre van a tener como un cargo en su conciencia. Incluso Andréa Leigh Garreta en esta entrevista hace alusión de que cómo este tipo de personas podrían dormir haciéndole tanto daño a personas totalmente inocentes y sobre todo a personas quienes ya no están hoy en día. De los que están y de los que no están me parece que debe ser muy triste no poder dormir tranquilos, ¿no? Nada más. Amigos, de hecho les tengo otro cuento de parte de Andréa Leigh Garreta y es que dentro del programa matutino de hoy hubo otro encontronazo entre Andréa Leigh Garreta y otra de las personas del staff. Resulta y acontece pues que en una de las grabaciones del programa se cayó como un panel una cosa de esta y alguien gritó eso es Magda Rodríguez buscando pues acabar con todas las personas con quien ella se la llevaba mal y evidentemente pues nombraron a Andréa Leigh Garreta. La cosa se fue a tal punto pues que Andréa Leigh Garreta actualmente está pidiendo la salida de esa persona del staff de el programa de hoy simplemente porque no soportaría estas faltas de respeto. Andréa Leigh Garreta definitivamente se la da ahorita de una blanca paloma pero vaya que hemos tenido bastantes casos por parte de ella de ser una persona bastante altanera. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Será que ustedes sí creerían la parte de Jorge Clarividente y a Magda Rodríguez le hizo brujería a una persona cercana y esa persona será Andréa Leigh Garreta simplemente para quedarse con el puesto? Amigos esto es totalmente conspirativo y me encantaría saber su opinión así que los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.